¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡MILLONARIO! ¡Carlos Alberto Juárez! ¡Carlos Alberto Juárez! ¡Cabezazo! Lo que pasa es que la finalidad fue complicada porque nosotros teníamos que ganar sí o sí contra el Nacional y encima nosotros esa semana, en la semana no sé si fue un día, martes o miércoles perdimos la final la Merconorte con Millonarios imagínate la semana que teníamos perdé por penales con Millonarios en la final y que ya no jugué imagínate cómo estaba esa semana los que hicimos eran todos chicos eran todos chicos, lo más grande era Cayó, Poroso, Aguirre me parece que era un central y Carabal y después eran todos pibes y bueno, sabíamos que veníamos a partir una final hace 3 o 4 días atrás y encontrarnos encontrarnos con una final que teníamos que ganar sí o sí viste la mentalidad de todos los chicos y lo positivo que era porque éramos 4 o 5 grandes y después eran todos pelados de 20 años Viteri, tenían 19 años eran todos chicos, todos Walter también era chico Ayoví, eran todos Flaco Aguirre, era una banda eran todos chicos y la personalidad, y las ganas que se puso y los huevos que se puso para ese partido sabiendo que veníamos a perder la Merconorte hace 3 días y bueno, así fue lo que sentíamos era lo que era la concentración, era lo que era el vestuario y todos los chicos con una motivación, todos los pelados con una personalidad terrible y bueno, así se sacan las cosas adelante y la verdad que fue de esa manera